En directo desde Murcia, ducentésimo, cuadragésimo quinto, día seguido de protestas, en contra del muro, en contra de esta pasarela que estáis viendo ahí, ese puntito encima de la farola, ese puntito se llama Venus. ¿Cuántas estrellas está para esta pasarela? Aquí, cada noche, los agentes a un lado, aquí lo tenemos, los agentes a un lado, las gentes, al otro lado, al otro lado. Doscientos cuarenta y cinco días seguidos de protesta, porque la gente no quiere muro. La gente no quiere pasarela, la gente no quiere un tren de mercancías, un tren de mercancías, que es el corredor del Mediterráneo, que entre otro tipo de mercancías, transporta mercancías peligrosas, y no quiere que pase por el casco urbano. Junto a institutos, colegios, guarderías, viviendas, comercios, en la calle. Es legítimo. No quieren. Es legítimo. Y lleva más de ocho meses. Más de cuarenta mil euros en multas. Por protestar pacíficamente. Más de cuarenta mil euros en multas. Y aquí, cada noche, la gente se encuentra en esta plaza del soterramiento. En este cruce de calles, que ya la gente es la que le ha puesto el nombre de la plaza del soterramiento. Ahí lo podéis ver. Es la gente la que le ha puesto el nombre y le ha puesto la placa. Plaza del soterramiento. Impresionante lucha pacífica, ciudadana. Más de ocho meses. Más de ocho meses. Todas las tardes, a partir de las ocho de la tarde, comienza la gente a venir. Hoy yo me he incorporado a las diez y aún así aún queda gente. Bueno, ahora se nos van ya algunas personas. Se nos va Ana Jiménez, que ya se ha recuperado y viene cada día. Pero ya está refrescando. A esta hora ya está refrescando bastante. Murcia, hay unos cambios de temperaturas bastante terribles. Vamos a saludarla. Saluda a mi hermanico. Buenas, Ana. ¿Qué? A ver, un besico, Ana. Sí, que ya va haciendo fresquico, ¿eh? Fresquico ya. Venga, Ana. Hasta luego. Mira, este comiendo. Qué raro mi hermanico. Bueno, vamos a ver, vamos a ver a quién tenemos hoy por aquí. Bueno, aquí está el grupico de Juani. Está Carmina. Bueno. Somos una gran familia. Por aquí también tenemos a Joaquín, Sánchez. Bueno, hablamos. A ver. Joaquín. Hombre, vente por aquí, vente por aquí. Vente por aquí. Aunque haga un poco de frío. A ver, por ahí, por ahí. Yo te cubro. Sí. A ver, y no vas a hacer de cámara. Ponte ahí más lejos, Feli. Ahí. Oye, Joaquín. He visto que estás aquí hoy con tu libro. Yo me lo traje el día del libro. Pero si ayer no me viniste, es que yo me lo compré hace tiempo. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Digo, a ver si el día del libro, San Jordi, aquí en las vías, me está aquí el autógrafo, que lo compré, creo fue en Santiago de la Rivera, que ahí también... Ah, sí, 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 allí fue. También lo presentamos. Allí también. Pues yo por allí me lo compré una vez, con una, bueno, la camiseta de la paz fue, que la tengo también, pero fue en una asamblea que se hizo en Molina Segura hacía tiempo, una a nivel estatal. A ver, cuéntame, vamos a ver. El libro, En la fragilidad de la vida, que, cuéntanos aquí a toda la gente, Joaquín Sánchez es el portavoz de la plataforma Afectados por la Hipoteca de Murcia, entre muchas cosas que hace en la vida. Entonces, cuéntanos. El libro es una novela que trata temas cotidianos, que afecta a la familia, afecta a lo personal, afecta a lo social, a raíz de una familia, con tres hijos, y bueno, trata todos los temas diarios, la educación, la familia, el amor, la amistad, la enfermedad, el paso del tiempo, los problemas sociales... Pero sobre todo, el libro es una llamada y un grito a la esperanza. O sea, a raíz de mi experiencia, como con mucha gente, pues he visto que el sufrimiento humano y el dolor, muchas veces perdemos la esperanza. Como aquí tenemos las famosas vías, ¿no? Pues bueno, lo importante es que la gente, a pesar de ese sufrimiento, a pesar de situaciones muy complicadas, nosotros no perdamos la esperanza y sigamos luchando. Pero una esperanza que se construye, somos nosotros. Se hay 50 personas que quieren amar, que quieren luchar, que quieren compartir la vida, son 50 razones para la esperanza. Se hay 100, son 100 razones para la esperanza. Por tanto, es un libro... Y el título de la fragilidad de la vida es porque la vida es frágil y somos vulnerables. No dependen de nosotros muchas cosas, una situación, una enfermedad, una situación familiar, personal... Pero lo bueno es que siempre se abren puertas. Y la gente, a veces, tenemos que aceptar el fracaso, tenemos que aceptar las dificultades. Y incluso cuando la vida se nos oscurece, para poder recobrar nuestra vida y poder seguir viviendo con Tereza y con Honduras. Hay que sonreír a la vida, a pesar de todo. Tú te has encontrado en situaciones muy difíciles, en personas que han sido desahuciadas, personas otras que han vivido varios intentos de desahucio, que debe ser bastante agonizante. Para quien no se imagina eso, ¿qué le puedes contar para que pueda empatizar, de alguna forma, con la gente que ya celebra que no le han echado de casa por cuarta vez y que habrá una quinta vez? Sí, hay mucha gente que sigue confiando en la gente de la plataforma y que la lucha... Tenemos un caso que fue, vamos, de esos de libros, ¿no? De ocho o nueve intentos de desahucio. Además, con policía a las cinco de la mañana, bueno, complicado, teníamos perdido, íbamos tres solamente en la casa esa noche, bueno, después aparecía mucha gente para impedir el desahucio. Y bueno, después de cinco o seis años sigue en la casa. Y el juzgado final se aburrió y, bueno, se recurrió y aceptó. Una cosa que no aceptaba. Quiere decir, cuando uno lucha hay esperanza. Pasa que muchas veces el ser humano ya decimos, es que vamos a fracasar, es que no vamos a conseguir nada. ¿Para qué luchar? ¿Para qué comprometernos? ¿Para qué no sé qué en la vida? Incluso las relaciones humanas con la educación con los hijos muchas veces abandonamos, ¿no? Entonces lo importante es que la gente, a pesar de las dificultades cuando todo está perdido, yo he tenido situaciones de desahucio que está perdido, se ha perdido, es decir, no echan a la calle. O sea, no tenemos fuerza porque hay mucha más policía afuera que dentro y no tenemos nada que hacer, o sea, materialmente. Y lo hemos parado y hemos logrado cosas muy, muy importantes. Y cuando iba la gente, mira usted que la gente del banco no me hace caso, ¿para qué voy a luchar? Y todos hemos acompañado a esas personas al banco, oye, ¿qué diferencia de trato? ¿Qué diferencia de camabilidad? Entonces no había soluciones, hay soluciones. Quiero decir, tú luchas y no fracasamos. Mientras hay lucha, mientras se lucha, yo creo que es el gran éxito. Pero Joaquín, yo por ejemplo he visto cómo ha habido veces que he leído cuarto intento de desahucio en jabalí viejo, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que estoy hablando yo, de los ocho o nueve veces. Pues por eso digo que, entonces, yo me pregunto, ¿la familia llega un momento en el que se acostumbra a eso y puede vivir con normalidad una vez que ha paralizado el desahucio hasta que lleguen 10, 15 días antes del siguiente intento o esa incertidumbre le afecta de alguna manera mediante ansiedad, depresión, un estrés que a algunas personas le genere, pues el punto flaco de cada una, ya sea dolor de cabeza, migraña, cualquier estado de salud que empeore debido a que sabe que en pocos días o en unas semanas volverá a tener un intento de desahucio o lo llega a normalizar? No, nunca se normaliza porque cuando tú estás en un proceso de ese tipo que paraliza el desahucio una vez, bueno, los días anteriores son horrorosos, ¿no? La noche antes de cuando tienen señalamiento es tremendo. De hecho, hay familias, por ejemplo, que lo estudian, el trastorno de los niños que llevan un proceso de desahucio. Hay familias que, por ejemplo, su crío o su niña iba muy bien al instituto y a raíz de ese proceso de desahucio ha dejado de estudiar. Se han cerrado la habitación, han acogido anoresia, es decir, los zagales, esa agresión, esa agresividad del sistema financiero, con la complicidad de nuestros políticos que hacen leyes para eso, para hacer eso, pues destrozan la psicología de los niños. Y es muy complicado porque hay gente que dice yo abandono, yo me voy. Pero, ¿a dónde vas? La deuda te va a perseguir de por vida, ¿no? Entonces, claro, a veces la gente saca increíblemente fuerza de fraqueza y dice, no, tenemos que seguir luchando por mantener mi casa, mi hogar y mi futuro para mis hijos. Porque si tú abandona y no consigues la adacción en pago, la deuda te va a perseguir. No va a poder comprarte un, si te rompe un frigorífico, no puede comprarte lo a plazo, porque salen morosos. Y entonces, pues evidentemente hay que, por lo menos, lograr que la familia pueda reiniciar su vida desde cero económicamente. Tendría que trabajar ese tema psicológico y emocional, que es muy importante. Pero es que eso también conlleva un coste económico. Es decir, un psicólogo no es gratuito. Los hay, pero en general no es gratuito. Es decir, si tú quieres un psicólogo semanalmente, por ejemplo, te lo tienes que costear. Entonces, se tiende a abandonar a las víctimas. Las víctimas luego necesitan también de un dinero para poder establecer su salud física, su salud emocional, su salud psicológica. Yo lo veo eso que está olvidado. No, la verdad que las familias que tienen procesos de desahucio no tienen apoyo institucional, en absoluto. No son víctimas de nada. Y entonces, pues bueno, es verdad que ellos tienen que rehacer su vida desde sí mismos, desde su fortaleza. Ese proceso de desahucio que ellos se han fortalecido por dentro, con el empoderamiento, con la autoestima, que han recuperado su dignidad. Pues muchas veces el acompañamiento de la gente suple la falta de apoyo institucional a través de un acompañamiento psicológico, de servicios sociales. Bueno, y esa es la realidad. Pero tú ves que la gente saca de su corazón lo mejor que tiene en su momento. El hecho de haberse liberado le da mucha fuerza. Puede abrazar a sus hijos, puede besar a sus hijos, puede realizar el acto conyugal, que muchas veces pues todo eso influye, evidentemente, en las relaciones. O sea, como dice un padre, es que yo hace años que no abrazo a mi hijo. Se resolvió su problema de desahucio y pudo abrazarlo, porque se sentía que por lo menos podía reiniciar su vida. Es complicado, ¿no? Pero la gente puede caminar de nuevo, puede caminar. Ojalá recibiera la ayuda de las instituciones a nivel económico, a nivel psicológico, incluso judiciales de abogados. Pero nada, no hay manera. Incluso, por ejemplo, cuando hay becas, claro, se las dan a las personas que tienen mejores calificaciones. Pero una persona que a veces estudia oscura, porque por la noche no tiene para apagar la luz, porque están intentando ahorrar lo máximo. Están viviendo situaciones de estrés permanente con intentos de desahucio. Esas personas, ha habido muchos niños, muchas niñas y adolescentes que han bajado su rendimiento escolar porque no pueden más. Y esas personas son las que más necesitan las becas, las que más necesitan las ayudas y a las que luego son las primeras a las que dejan de optar a ellas. Sí, bueno, evidentemente, el problema de los desahucios de la pobreza en España es que no se considera, es como, tú eres el culpable. La madre se culpabiliza, ¿no? Es la persona que lleva 30 años trabajando, por ejemplo, en Abañí, Ferretero, Electricista, donde sea. Es decir, que lleva 30 años, un hombre que ha pagado sus deudas, que ha vivido bien, de golpe, pues se ha encontrado una situación complicada. No por eso, sino porque se ha quedado en paro, no hay trabajo, por la precariedad del trabajo y la eventualidad. Y se ve en esa situación. Entonces, la sociedad lo culpabiliza. Entonces, la acusación, ¿habéis vivido por encima de vuestras posibilidades? No, tú has vivido en función de tus posibilidades. No han robado por encima de tus posibilidades, eso sí que es verdad. Eso sí que es verdad. Entonces, claro, toda esa gente viene en un proceso de empobrecimiento. Entonces, claro, gente que ha vivido con normalidad, de golpe, lleva 20 céntimos en el bolsillo nada más, o 10 céntimos, o 5 céntimos en el bolsillo, cuando él pasaba por un bar y entraba a tomarse un café, una cerveza con sus amigos, de golpe tiene que echar por la acela de enfrente para no pasar por el bar, pues se lo llaman, porque no tiene dinero. O sea, rompen las amistades, porque tú salías con un grupo de gente, que más o menos salíamos los sábados, ¿no?, tomando una cervecita o lo que sea, ya no sale porque no tiene dinero. O sea, todo eso a la familia la rompen, le hacen mucho daño, mucho daño. Bueno, ojalá ellos se sientan no culpables de una situación que le ha sobrevenido. O sea, nadie que le ha sobrevenido. Ojalá mucha gente podamos apoyarle, la gente pueda salir. O sea, la gente quiere un trabajo que le permita tener un sueldo para poder pagar sus deudas y tomarse una cervecita. Si tampoco le pide mucho la gente, en general. Ojalá, pues fíjate, por ejemplo, lo que estás comentando ahora, hay muchas personas que no se imaginan situaciones como que, bueno, hay gente que se ve en la situación de tener que elegir un kilo de arroz, que en el mejor de los casos te cuesta 60, 62 céntimos de oferta, a una fruta, ¿no? Que a veces dicen que los pobres se malalimentan, pero es que una pieza de fruta a veces te vale 30, 40, 50 céntimos. Ya no hablamos de un pimiento, por ejemplo, ¿no? Y yo, por ejemplo, te voy a dar una curiosidad. A unas personas, en su momento, les compré semillas de sésamo tostado, que se lo molí, ¿vale? Y se lo di molido. Y les dije, tú pruebas, haz lo siguiente. Echa la sésama, o sea, el sésamo molido sobre la ensalada, porque da un sabor a como si estuvieras comiendo con pan y te vas a ahorrar el comprar la barra de pan, ¿sabes? O, por ejemplo, comprar cuscús, que el cuscús rinde, vale, un poquito más, pero rinde mucho más que el arroz. Es decir, hay momentos en los que las personas necesitan una economía de supervivencia, donde también todo consejo es sano, y es, o sea, todo consejo para comer más sano y más económico es importante. Y he aprendido muchísimo también de gente que, en situación de extrema pobreza, me ha enseñado a mí a gestionarme mucho mejor el cómo comer de manera más económica. Bueno, esto simplemente lo mostraba porque no nos podemos imaginar, no nos podemos imaginar qué hace la gente, milagros, qué hace para poder comer. Que uno piensa que compra, no sé, una bolsa de caramelos que vale 80 céntimos y piensa que es barato. 80 céntimos es un kilo, 200 gramos, 300 gramos de arroz. Y con eso comen bastantes personas que están en una familia que está en situación muy precaria. Joaquín, una cosa. Yo me pregunto siempre qué puedo hacer yo más que qué puede hacer el gobierno. Ahora que me pillan caliente y que estoy en directo y que no me puedo decir que no, ¿qué puedo hacer yo? Las personas que están afectadas por los desahucios. Yo, por las personas, por la plataforma, algo que yo pueda hacer, que tú digas, mira, decirlo, se me ocurre esto y ahora que está aquí en caliente, para que no me digas que no, ¿qué puedo hacer? Dos cosas. Uno, la familia que tú conozcas, que vayas conociendo, que tiene el proceso de desahucio, que tiene problemas por el pago de la vivienda, ayudarle a que recobren su autoestima y su dignidad, que eso es muy importante. Y que vayan a las plataformas afectadas por la hipoteca a defender un derecho que le corresponde. Y después también cuando hay alguna movida, que es el que acude, ir a las movidas a los bancos, a las manifestaciones o a la puerta de la casa para que no eches a la familia. Yo creo que eso es importantísimo. Pues eso, cuando tú me digas, dame un toque y retransmitimos desde dentro, si hace falta un intento de desahucio para hacer posible la paralización. También yo te añado una cosa, mi labor profesional es la enseñanza, la enseñanza de nuevas tecnologías. Si de alguna manera puedo facilitar cierto empoderamiento mediante el uso de las nuevas tecnologías a la gente, pues también tienes formación. A la persona que tú me digas, Cecilio va donde se encuentre y le enseña. Eso es el compromiso que ya me pongo yo. Al otro, de estar ahí una mañana o pasar la noche en casa de una persona para, sé que retransmitir en directo, retransmitir para que la gente vea lo que se siente, pues ahí también me tiene. Contamos contigo, contamos contigo. Pues oye, antes me estaba riendo un momento, me estabas contando algo que era dramático y se me escapó una sonrisa porque aquí, en la parte de atrás, mi hermano Jesús, al ver el libro, este libro yo lo tengo en casa. Entonces, al ver este libro en la mano, me lo quitó de la mano, se fue para atrás, empezó a mirarlo así, a ojearlo y se lo echó al bolso. ¿Sabes? Y le estaban diciendo por ahí atrás que no, que es de Feli, que es de Feli. Entonces vino y me lo dio. Y yo me estaba hablando y se me escapó la sonrisa porque estaba viendo como mi hermano, se estaba echándolo. Este es mi libro, este es nuestro libro. Claro, es que lo tenemos en el comedor, ¿sabes? Sí, sí. Y porque, como te digo, el otro día me lo traje para que me lo firmara, pero... Dátelo mañana. Venga, mañana vienes por aquí, ¿no? Sí, sí. Pues, ¿dónde se puede conseguir el libro? Yo traer mañana libro, traer mañana libro. Es que ya queda un poquito, ya mañana me traeré aquí libro. ¿Sí? Para la gente, sí, mañana, mañana martes. Pues, una cosa, yo me voy a hacer con unos cuantos libros y vamos a ver también si lo sorteamos o hacemos algo. Que no es que sea justo, pero de alguna manera que alguien de los que estéis viendo esto por Facebook, por YouTube, por Periscope, por Twitter, lo podéis conseguir, ¿vale? Que tener palabras de Joaquín Sánchez en las manos, ya os digo yo que es reconfortante y además nos hace mejor persona. Joaquín. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Adiós. Bien, pues, Joaquín Sánchez, en este ducentésimo, cuadragésimo, quinto día seguido de protestas en Murcia, es el portavoz de la plataforma, el portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca, el portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca. Venga, Félix. Vecino se despide y, como él ha dicho, algún día vamos a retransmitir, algún día vamos a retransmitir en directo, así que sigue la cuenta en Periscope, puede seguir también la cuenta en Twitter, en Facebook, en YouTube y algún día, ya le he dicho, digo, ahora que me pillas en caliente y yo te voy a decir que no. Tampoco le habría dicho que no, pero de alguna manera hay que comprometerse, ¿no? Hay que buscar el momento y comprometerse. Y aquí, en esta plaza del soterramiento, junto a Venus, que está al sur, Júpiter, aquí al norte, con esta horrenda pasarela, aquí vigilados por la policía, bueno, pues, en un lugar muy digno, muy digno, qué mejor que para comprometerse, qué mejor que para comprometerse. Y os quiero hacer un comentario. Vente por aquí. A ver, mirad, estamos con Marina. El ayuntamiento... Venga, Dani. Hasta luego. Gente, hasta luego. El ayuntamiento de Murcia... Prestad atención, ya veréis. Ha creado un concurso en redes sociales, en Instagram, en Twitter y en Facebook, ¿sí? Y entonces, el concurso consiste en citar al ayuntamiento y un hashtag y poner un sitio de Murcia, pues, una fotografía de Murcia, para destacarlo. Una fotografía representativa de Murcia. Y aquí tenemos a Marina, que está participando en este concurso. ¿Qué fotografía has puesto? Pues he puesto una fotografía, precisamente, aquí, del paso a nivel. Se ve como el tren pasa por debajo de la pasarela y se ve nuestra pasarela. Y, bueno, pues, realmente el concurso era de rincones bonitos de Murcia y a mí me ha parecido que era un rincón muy bonito para fotografiar, pues, bueno, pues, porque aquí es donde nos reunimos desde hace un montón de días los vecinos diariamente y creo que era el mejor rincón, o por lo menos lo que más representa a... lo que más me representa a mí y a mis vecinos. Así que... De hecho, ¿en qué rincón de Murcia se reúnen tantísimas personas durante tantísimos días seguidos? Que ya llevamos más de ocho meses diariamente. No hay otra plaza como, vamos, en la que se reúna más gente como la plaza del soterramiento. Que, por desgracia, han puesto este mamotreto, pues, bueno, pues, entonces Marina ha fotografiado el mamotreto, porque también, al final, lo que acaba por representar... Lo bonito de aquí está representado con el horror de allá. Sí. Entonces, ese contraste también lo acaba de reflejar esta fotografía. Sí, efectivamente. ¿Y qué pueden hacer la gente que está ahí para ver la fotografía y para participar de alguna manera, de apoyar? Porque luego, igual lo están preguntando, no lo estoy viendo, pero seguramente luego preguntará. ¿Qué pueden hacer? Pues, yo he compartido la foto desde mi Facebook personal, pero la ha ido compartiendo muchísima gente. De hecho, ya vamos por más de doscientos veinte personas que lo han compartido. Y, vamos, con poner el hashtag Día de Murcia o, bueno, o meternos en la página de la plataforma o de los viaquingos, sale la fotografía. Y el problema está en que no hay que darle a me gusta a la publicación, sino hay que darle me gusta a la fotografía. Entonces, pues, que lo veáis. Pues, la foto ahora mismo va por más de cuatrocientos me gusta, pues, simplemente que os fijéis que cualquier publicación no va a tener tantos me gusta. Vale. O sea, hay que pinchar en la fotografía original y darle para que sumen los me gusta. Entonces, mira, vamos a hacer una cosa. Yo también, para apoyarte en esa iniciativa aquí que ha tenido, está teniendo aquí esta vecina luchadora de estos barrios, yo ahora después compartiré en Facebook, buscar Cecilio Sea y compartiré el enlace a la imagen. En ese momento, hacéis clic en la imagen y ahí ya veréis que se ha compartido mucho, porque lo que yo comparta, pues, en el momento será reciente y no tendrá prácticamente me gusta ni tendrá prácticamente nada compartido, ¿no? Entonces, en cambio, cuando entras en la imagen, sí que se verá la descripción de la imagen, ¿no? Que tú habrás puesto ahí un texto, entonces, ver el texto, la imagen y ahí es donde hay que hacer me gusta y luego compartirlo, ¿no? Para que se pueda ganar este concurso. Sí, sí, efectivamente. Darle a la fotografía y, bueno, y sumar un me gusta más, a ver si conseguimos lo suficiente para ganar el concurso. Entonces, aquí podéis ver en Facebook, Cecilio Sea, ahí lo voy a compartir. Y si no, el hashtag para buscar en Facebook, el hashtag es... Día de Murcia. Día de Murcia. Sí. Comentar aquí, José, que está en la cámara, que también, que también esto, están participando otros vecinos en Instagram y en Twitter. Entonces, igualmente, pues, Cecilio Sea en Twitter, Cecilio Sea en Instagram y lo compartiremos de alguna manera. Sí, en Twitter sí puedes, pero en Instagram no se puede compartir. Bueno, no, buscaremos la manera. Buscaremos la manera y estos días os lo estaremos diciendo, porque el concurso dura hasta... O sea, no sabemos exactamente hasta cuándo, porque en un sitio dice que dura la semana y en el propio evento de Facebook dice que dura hasta el jueves a la una de la tarde. Entonces, ¿qué? Sí. Ah, vale. Bueno, Día de Murcia es todo junto. La D de Día es mayúscula y la M de Murcia ya, pero en Facebook a lo mejor no. ¿Sí? Sí, y la I lleva tilde, porque hay dos hashtags, hay uno con tilde y otro sin tilde, pero el que pone en el evento es con tilde, así que... Pero eso que comentas, que el Ayuntamiento de Murcia diga que el concurso dura una semana y que por otra parte diga que dura hasta el jueves, ¿es el Ayuntamiento que tenemos? ¿Es así? Sí. ¿Es el Ayuntamiento que tenemos? Además, las bases no están públicas. Las bases no son públicas, no aparecen por ninguna parte. En el evento, el evento dice que dura desde hoy, que empezaba a las 10 de la mañana, hasta el jueves a la una, pero sin embargo, cuando detalla el evento dice eso, que va a durar toda la semana. Bueno, pero esto refleja bastante claramente, refleja cómo es el Ayuntamiento aquí, ¿eh? O sea, bueno, oye, que yo os diría aquí al alcalde y a todos, os diría que hacéis un fantástico trabajo, pero es que me estáis haciendo aquí un muro, me estáis haciendo una pasarela y luego decís que una semana dura tres días, cuatro días, pues claro, compréndeme. Yo no puedo decirle a la gente eso, ¿sabes? Que los días en Murcia, además, con el solanero que hace, se nos hace muy largo. Entonces, vale, una cosa es que el día se te haga largo y otra cosa es que el jueves acabe la semana, compréndeme, alcalde, ¿eh? Efectivamente. Claro. Entonces, ante la duda... Nosotros vamos a estar toda la semana, vamos, hasta que nos enteremos efectivamente cuando acaba el concurso, dando difusión y consiguiendo más me gusta. Bueno, pues aquí tendrás seguramente el apoyo de toda la gente de esta revuelta. Pues muchísimas gracias. Pero, bueno, realmente este concurso no estoy participando de manera personal. O sea, lo estoy haciendo yo desde mi perfil de Facebook, pero participo en el concurso como vecina de las vías y un poco en representación de todos los vecinos. O sea, si ganamos este concurso, no lo gano yo, lo ganamos todos. Y de hecho, bueno, ya hablaremos del premio del concurso porque son unas entradas para el teatro o un concierto, pero bueno, yo esa entrada, de momento, o sea, tenemos que hablar de lo que vamos a hacer porque estamos pensando donarla a una buena causa. Aquí el caso es que somos una gran familia, ¿verdad? Y al final, quien gana es la familia entera. Claro, claro, claro. Sí, sí. Entonces, hoy, pues, un miembro de esa familia, Marina, es la que, en este caso, en Facebook. Luego hay otras personas que ya también lo iremos diciendo. Yo he publicado un tuit, ¿sí? Ahora me he acordado que tengo un tuit publicado de Pablo. Debe ser de los primeros tuits que hayan en mi línea, en mi línea de tiempo. Un tuit de Pablo, que tiene una fotografía también de esta pasarela, bueno, que además es una fotografía espantosa. Bueno, a ver, la fotografía es preciosa. Quiero decir que el espanto es esto, ¿eh? Que se ve a la gente chiquitita y al mamotreto este ahí gigante. Entonces, la fotografía ya duele. Entonces, la fotografía estupenda. Genial. Venga, fins de más, gente. Fins de más, Mariluz, Carmen, Maricarmen. Es así. Somos una gran familia y nos despedimos. Venga. Que se ha hecho de grande todo el barro entero. ¿Has visto? ¿Has visto? La gente no quiere irse sin despedirse. Es que... Es que... Este se pone siempre en la primera cámara. Casi, mi hermano, mi hermano casi se lleva el libro de Feli. Se lo ha hecho al bolso. Porque en casa tenemos el libro de Joaquín Sánchez, el cura, lo tenemos en casa. Él sabe que lo tenemos en casa. Entonces, me lo dio Feli un momento para... Y entonces, me lo quitó de la mano, lo empezó así a ojear. Y dice, pues sí, este es de la casa. Y se lo eché en el bolso. Entonces, dijeron, que no, que es de Feli. Que se lo había firmado Joaquín Sánchez. Claro. Mira cómo se ríe. Feli casi se queda sin libro. Sí. Sí, sí. No, pero por eso la ventaja que tengo yo es que yo le dejo algo y difícilmente se pierde. ¿Sabes? A la buchaca. A la buchaca. Siempre, siempre, siempre. ¿Eh? Sigue así. Bueno. Sí, gracias. Sí. Pues oye, eso. Venga, Emilio, Teresa. Hasta mañana. Sí, ahí, comenta un vecino que hay una ambulancia. Porque hay una persona que se ha perdido, tiene Alzheimer y estará ahí todavía. Pero bueno, ya vinieron la... Bueno, como hay policía, ¿eh? Se le pudo atender rápidamente. Mira, es una de las cosas buenas también que tiene esto. Triste. Que si alguien se pierde, que si tenga Alzheimer y cae aquí, va a tener muchísima ayuda. Cae por otro sitio. También hace no mucho se perdió otra persona que al final también acabó. Además, vive solo esta persona, ¿eh? Tiene 92 años este hombre y vive solo. Bueno, a ver si no entramos un poco más, pero es que la realidad supera siempre a toda afición, ¿eh? La realidad supera afición, pero bueno, estaba bien atendido y nos hemos venido a mostrar esta realidad. Pues en resumen, Marina, tú estás concursando en Facebook, seguramente habrá más personas también en Facebook, habrá más personas en Twitter. Yo sé que en Twitter estaba la imagen de Pablo, es que ya fue verla y me dolió. Digo, esto hay que apoyarla y está publicada en Twitter. Y en Instagram, pues voy a ver también quién está participando y lo vamos a apoyar. Venga, hasta mañana, Charo. De todas formas, también me gustaría decir que cualquiera puede participar en el concurso. O sea, nosotros estamos yendo un poco a por esta foto para conseguir ganar, porque se trata de conseguir me gusta, pero cualquier persona puede participar. Entonces, todos sois bienvenidos a acoger, veniros aquí a hacer fotos del rincón que vosotros creáis más bonito. Si creéis que esta zona es muy bonita, pues podéis participar y podéis utilizar el hashtag. Y tenéis que nombrar al Ayuntamiento de Murcia. Entonces, pues podéis vosotros también participar y a ver si entre todos le decimos al Ayuntamiento que es lo bonito. Sí, eso lo que se puede hacer es ver una publicación de otra persona, para haceros una idea de cuál es la cuenta, el perfil del Ayuntamiento. También de cuál es el hashtag, para que puedas copiar y pegar y así te aseguras que estás participando de manera correcta. Y oye, será por imágenes, si no puedes venir aquí y si estás en Barcelona, no sé, por ejemplo, a mí, Marta, Jordi, Jauma, bueno, tantas personas que estéis en Barcelona. Fina, Fina, Liante, oye, hacer una captura del Periscope o en Twitter, hay un... En Twitter... Y nos doy la cedemos fotografía. Exactamente, dice, oye, hazme una foto y os la damos. Os la regalamos. Os la enviamos también. ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. Y se puede hacer cualquier cosa o fotografía que ya estén creadas porque hay mucho. Pero bueno, a lo mejor dicen, tiene que ser una foto nueva. Vale, si es una foto nueva, dicen eso en la... Ah, no, si no hay bases. No hay bases. Si no hay bases. Es verdad. Vamos, ni en el evento, ni en la página del Ayuntamiento, ni siquiera en la página web. No. O están ocultas y ponen... No pueden publicar fotos de las vías. Sí, te lo digo, en las bases. Sí, a lo mejor hay bases en diferido. Cuidado. A lo mejor cuando acabe el concurso, hacen las bases para decir, no, del Jardín Florida Blanca para allá. Ah, ¿eh? De la zona de las vías, no. Vete a saber. Bueno, a ver, el caso es que el Ayuntamiento, pues transparencia, transparencia... No se caracteriza, no, no. No. El Ayuntamiento es más color río segura. Efectivamente. Color más río segura. Ahora que nuestras aguas están limpias. Sí. ¿Qué decía el proyecto río? Sí, bueno, la semana pasada limpias no estaban, desde luego. Nunca, nunca lo han estado. Pues, oye, lo vamos a dejar aquí. Os dejo de nuevo que a veces me preguntáis dónde se puede ver. Pues ahí se puede ver, Cecilio Océan, en todo sitio el mismo nombre. Y ahí, pues, menciono luego a Marina. Mira, en Twitter pondré el enlace al Facebook de Marina. El enlace de Pablo, el tuit, le voy a hacer de nuevo RT para que se sitúe arriba. Y cuando alguien participe también en Instagram, lo pondré también en Twitter. Y así ya más o menos vamos centralizando. Y oye, y vamos demostrándole también aquí al Ayuntamiento de que la gente está unida. Nosotros también somos Murcia, así que es eso lo que les queremos demostrar con esto. Que esta zona también, también forma parte de la ciudad de Murcia. Y que, por supuesto, que estamos unidos, muy, muy unidos. Y aquí nos queremos todos muchísimo. Pues, fíjate, lo bonito de Murcia, y nos ponen esto. Lo bonito que es Murcia, y nos ponen en... Bueno, pues nos vamos a despedir aquí. Sí, 245 días, mañana 246. Más de ocho meses. Esto hay que darle difusión toda la que se pueda. Toda difusión es poca, ¿eh? Toda difusión es poca. Porque además aquí esto también agota mucho. No podemos estar todos compartiendo lo que estamos aquí, difundiendo. Es muy agotador. Y tú comprobarás que una marca, yo qué sé, Coca-Cola, la que fuera, no se cansa de estar repitiendo una y otra vez, anuncios en televisión, radio, internet, prensa, en todas partes, ¿no? Patrocinando eventos, todo. ¿Por qué? Porque aunque sea una marca conocida, si no se muestra diariamente, deja de existir. Entonces, tú comparte esto. Comparte tu y de vecinos, crea tu propio estuí con imágenes, con fotografías. Compartes el Periscope. Compartes este vídeo en YouTube, este vídeo en Facebook. Compártelo. Si hay gente que te dice, es que me estás cansando con esto. Mira, lo que es imprescindible, se repite. Beber, uno bebe agua varias veces al día. ¿Por qué? Porque es necesario. Uno come también si puede varias veces al día. ¿Por qué? Porque también es necesario, ¿no? Entonces, es necesario que esta gente que está aquí viva sin muro. Muy necesario. Te lo dice uno que caminó el otro día, el miércoles, en torno al muro, desde las doce y media hasta las doce y media, que mal rato pasé. Y lo peor es que igual hasta lo repito, pero no esperéis a compartir esto el día que esté yo ya desfallecido o ingresado en la risaca, ¿vale? Que yo no quiero hacer un Periscope en la risaca. Es que en la risaca es porque es el hospital que me toca a mí. Pero en el barrio que vivo me toca aquí el hospital. Comprendedme, que igual es un vídeo muy viral y tal, pero yo no quiero eso, ¿de acuerdo? Quiero poder descansar, quiero que esto se acabe cuanto antes, quiero que no haya muro, que no haya pasarela. Hay muchas cosas por las que luchar, que además son luchas que se hacen por el día. El jueves va a haber aquí en Murcia unas protestas porque el más menor está hecha una porquería y va a venir gente del pacto por el más menor el jueves a manifestarse, pero eso es a las once de la mañana. Pues oye, a ese tipo de cosas, si uno descansa por la noche y no tiene que venir todos los días aquí, se hace más fácil y es más sano. Entonces, comparte todo lo que puedas, comparte, por favor, que Murcia no se parte de forma creativa, de forma como tú quieras. Estamos esperando también a la gente, mensaje para la gente de la Resistencia, de Fernando Berlín. Siento, no he podido saludar a tantísimas personas, Filosofía Perdida, Zarracuca, que estaba ahí al lado también y no la pude saludar. Saludé, pues sí, a Nacho Curser, a Berto Salesa, a Mamen Páez, bueno, estaba ahí Nacho Cuevas, de la Resistencia Murciana, José Totana, María José, bueno, a mí hay muchísima gente, ¿no? A Raquel, de Barcelona. Esta parte final hoy se la vamos a dedicar a todos los oyentes de Fernando Berlín, de María Navarro, que fueron el viernes para allá, el sábado, por la mañana a Madrid. Y, bueno, yo fui con mi hermanico, luego por la noche ya estábamos aquí en las vías. Y, bueno, también dedicarles a todas las personas que este final de Periscope, porque se quedaron algunas con unas pegatinas, entonces estamos esperando, esta gente que está aquí está esperando que tú pegues la pegatina en algún sitio, aunque sea encima tuyo o donde sea, hagas una fotografía y nos la compartas en Twitter, en Instagram o en Facebook, o en donde fuera, ¿eh? Para que luego ponedlo aquí y mostrara el apoyo. No llevamos muchas pegatinas, llevamos unas poquitas, pero bueno, o cualquier, tú pintas no al muro en Murcia, o soterramiento ya, nos envías la fotografía y aquí vamos a hacer un mural con el apoyo que hay desde toda España, incluso desde fuera, a esta lucha vecinal, ¿vale? Entonces, este fin de Periscope, de YouTube, en directo, de Facebook en directo, dedicado a esa desvirtualización que el sábado pasado tuvo lugar en Madrid, en la cafetera de los oyentes. Murcia no se parte. Murcia no se parte. Murcia se comparte. Otros se la reparten. Otros se la reparten, ¿eh? Los corruptos se la reparten. Pero Murcia no se parte. Murcia no se reparte. Murcia se comparte. Murcia se comparte. Un abrazo y nos vamos con la imagen, con la imagen de Marina con la pasarela. Venga. De Marina con la pasarela. Bueno, que se vea lo pequeñito. Ahí está. Venga. Y con José, que está haciendo de cámara, de un estupendo cámara. Ahí. Pues una abrazada, tutón. Un abrazo. Buena anid. Y fin de ma. Buenas noches. Antes de despedirnos. Loli, Igma, Sergio, José Luis, Mí, Rosa, Maribel, Goyo, Fede, José Antonio, Marcelo, Valia. Buenas noches. Fin de ma. Comparte. Murcia no se parte. Ni se reparte. Comparte. Ahí estamos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.